Presta atención a esta imagen, es una mujer arriesgando su vida tratando de cruzar los cuatro carriles de la vía interamericana en Loma Brígida de la Chorrera en Panamá Oeste. Minutos después, otra mujer con dos niños busca cruzar la carretera. Es el día a día de los moradores del lugar. Aquí no hay personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, no hay aceras y el puente peatonal aún no ha sido finalizado. En el viaducto de La Pesa, también en La Chorrera, los peatones viven la misma realidad, cruzar es una trampa de muerte. Esta señora corre con mayor suerte, los conductores la ven y le dan paso. Hoy están felices, amanecieron con personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. A veces ellos paran cuando ven a uno así que está ahí, porque a mí a veces siempre me paran, pero hay otros que no, en esto ya casi se llevan una señora. ¿O sea, usted para tráfico? Sí. El proyecto millonario Corredor de Playas dará mejor desplazamiento vehicular en Panamá Oeste, mientras los residentes de las comunidades piden mayor seguridad peatonal en una carretera donde ya se han registrado muertes por atropello. Germain Cumberbatch, Telemento Reporta.